Este es uno de los crímenes más macabros y perturbadores de la historia reciente. En 2001, Maywes asesinó y se comió a un hombre que había conocido a través de Internet. El caso causó un gran impacto en la sociedad alemana y sigue siendo un tema de fascinación y controversia. Armin Maywes nació en Rotemburgo, Alemania, en 1961. Desde su infancia, Maywes mostró signos de psicopatía. Era un niño solitario y retraído, y tenía una fascinación por la violencia y la muerte. En 2001, Maywes publicó un anuncio en un sitio web donde hombres se ofrecían voluntariamente para ser sacrificados y comidos. Un hombre llamado Bernd Jürgen Brands respondió al anuncio. Brands era un ingeniero de 43 años que también tenía fantasías sobre el canibalismo. Maywes y Brands se conocieron en persona en marzo de 2001. Maywes cortó partes del cuerpo de Brands con un cuchillo, y luego los dos lo comieron juntos. Brands murió desangrado poco después. Maywes conservó el cuerpo de Brands en su casa durante varios meses. Durante ese tiempo, se comió partes del cuerpo, incluyendo la carne, los músculos y los huesos. En diciembre de 2002, Maywes fue detenido por la policía. Confesó el asesinato y el canibalismo, y fue condenado a cadena perpetua. El caso del caníbal de Rotenburgo es un recordatorio de la oscuridad que puede existir en el corazón humano. El crimen de Maywes es un acto de extrema violencia y depravación, y sigue siendo un tema de fascinación y controversia. Armín Maywes es un psicópata. Tiene una falta de empatía y remordimiento, y disfruta de la violencia. El canibalismo es un fenómeno complejo con muchas causas diferentes. Puede ser motivado por la supervivencia, la religión, la cultura o la violencia. El caso del caníbal de Rotenburgo nos dice que la violencia humana es una realidad que debemos enfrentar. Debemos trabajar para prevenir actos de violencia como este. El caso del caníbal de Rotenburgo es un caso complejo y perturbador. Es un recordatorio de la oscuridad que puede existir en el corazón humano, y de la importancia de trabajar para prevenir la violencia. Este documental podría contar la historia del caso del caníbal de Rotenburgo de una manera informativa y objetiva. Podría utilizar una combinación de imágenes de archivo, recreaciones dramáticas e entrevistas con expertos para contar la historia. También podría incluir entrevistas con familiares y amigos de las víctimas. El documental podría tener un impacto importante en la conciencia pública sobre el canibalismo y la violencia humana. Podría ayudar a los espectadores a comprender las causas de estos fenómenos y a tomar medidas para prevenirlos. Para terminar el review de este vídeo, nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.